Sabemos que los felinos son animales con una curiosidad inagotable y eso hace que nos sorprendan con nuevas ocurrencias cada día. Sin embargo, a veces terminan descubriendo cosas con las que no deberían jugar, como por ejemplo los cables. Por eso queremos darte algunas pautas para enseñar a un gato a no morder los cables. Quédate en este video y descúbrelo. Una de las principales características de los gatos es su naturaleza exploradora. Por eso, muchos objetos del hogar suelen llamar su atención. Aquí te explicamos algunas de las razones de su curiosidad. Instinto de cacería. Aunque los gatos llevan siglos acompañando al ser humano, su naturaleza salvaje sigue arraigada en su instinto de cacería y en el deseo de atrapar, por tal razón, para ellos los cables pueden simular pequeñas presas en movimiento. Dolor en las encías. Especialmente en los gatitos, el cambio de la dentición causa molestias y mucho dolor. Así que, morder una textura como la de los cables les produce alivio y tranquilidad. Aburrimiento. Los gatos también requieren de estimulación a través del juego y la adecuación del entorno con juguetes. Cuando esto no es suficiente, buscarán en tu casa objetos no adecuados para divertirse como los cables. Ahora que ya sabes algunas de las razones por las que nuestros gatos pueden querer morder los cables, es el momento de explicarte el paso a paso de cómo enseñarle a un gato a no morder los cables. Desconecta y guarda los cables en desuso. Los cables sueltos son aún más tentadores y peligrosos para nuestros michis, ya que están a su alcance y pueden morderlos más fácilmente. Siempre desconecta y guarda los cables de aquellos aparatos que no estés utilizando. Instala canaletas. Una de las formas más fáciles de mantener a tu gato alejado de los cables es instalando canaletas. Estas son unas estructuras ligeras y fáciles de instalar con las cuales podrás mantener ocultos los cables de tu hogar y fuera del alcance de tu menina. Utiliza repelentes naturales. Existen algunos olores que molestan a los animales y por eso utilizarlos para ahuyentar a tu gato de los cables es una gran opción. Rociar sustancias con esencias cítricas, vinagre o pimienta sobre los cables es una buena alternativa y no resultan tóxicas para ellos. Es importante hacerlo de forma moderada para evitar daños en el cableado. No arrastres cables en su presencia. Cuando necesites mover o cambiar equipos con cables, evita completamente hacerlo con tu michi cerca. Esos movimientos llamarán demasiado su atención y podría considerarlo como un juego, reforzando negativamente esta conducta. Tiempo de juego. Para los gatos es muy importante sentir que tienen un espacio especial para ellos en casa. Por esta razón es muy importante adecuarla y brindarle juguetes interactivos. Además, no olvides disponer de, al menos, 30 minutos de juego con él para estimular su curiosidad y evitar distracciones con objetos de la casa. Cada uno de estos pasos está pensado en el bienestar de nuestros gatos y la convivencia en armonía con todos los elementos del hogar. Asimismo, podrás prevenir y proteger daños a tus aparatos electrónicos que puedan poner en riesgo la salud de tus peluditos. Ya conoces las razones y los pasos para evitar que tu gato muerda los cables. Ahora solo queda probar el que mejor se adapte. Esperamos sean de gran ayuda. Cuéntanos cuál te funcionó y no olvides suscribirte a nuestro canal para acceder a más contenido sobre el cuidado de tu mascota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!